¿Cómo escoger sus primeras palabras? Eso va a depender mucho de la calidad de su discurso o presentación. Al escoger sus primeras palabras, nunca piense en usted. Piense en cómo su discurso o presentación va a tener un impacto en la persona que lo ha escuchado. Escoja esas palabras de acuerdo al impacto que quiera causar.